Victoria Films presenta Fucking Domingo Si, escucho bien Fucking Domingo Nuevo film con aspiraciones internacionales Graciosa A toda velocidad Y para toda la familia Le lleva Cuatro amigos que estarán cerca de tenerlo todo Chicas guapas Ricardo, un tipo desesperado Y su cómplice, Miguel Ángel Que necesitan dinero para salvar sus vidas Silvio, un fiscal Que recorrerá el mundo para resolver esta intriga Julio, un galán pretencioso Natalia, una nena Que busca diversión Fran, una chica con un gran secreto Y... Max Y dos misteriosos Narcotraficantes Pero... Ojo Cuando unos perdedores Están dispuestos a matar Para solucionar su problema ¿Quién saldrá victorioso de tamaño enredo? Y por el mismo precio Autos que chocan Cachorritos Mujeres hermosas Explosiones Y el esperado debut de Guacamayo Parlanchín Todo por solo Un millón de dólares Y si compra los próximos 15 minutos Se lleva gratis Una comedia barata No hay nada más difícil Que vivir sin ti F***ing Domingo la película Notable Muy buena Creo que realmente La sociedad chilena Le va a hacer bien Ver esta película Es mucho más barato Que la competencia Some awesome camera movements And it's just awesome Terrific, terrific El mejor estreno del año Lejos F***ing es definitivamente Un gran aporte Al cine chileno F***ing Domingo la película Chucho, ¿yo qué tengo que decir?